Un perro loco al frente del Pentágono. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el secretario de defensa de su administración será el general retirado James Mattis. Apodado perro loco, Mattis fue jefe del mando central, es un experto en contrainsurgencia y tiene más de cuatro décadas de experiencia castrense en su hoja de servicios. Entre otras posturas defiende más mano dura contra Irán y contra el terrorismo islamista. El pasado mes de enero exhortó al Congreso estadounidense a poner fin a las liberaciones de presos de Guantánamo. Una vez que los tenemos dentro, dijo deben quedarse ahí hasta que la guerra haya acabado. Sin embargo, a diferencia de Trump, Mattis se ha mostrado contrario a que se someta a torturas a los sospechosos de terrorismo que están detenidos en la base estadounidense situada en la isla de Cuba. Mientras diseña su equipo, Trump ha visitado una fábrica que durante la campaña electoral se comprometió a mantener en territorio estadounidense a pesar de los planes de la compañía de trasladarla a México. Este tipo de decisiones, ha dicho ante los trabajadores, no ocurrirán más sin consecuencias. Aún no es presidente, pero Donald Trump ya anunció un pacto para que una empresa mantenga sus empleos en Estados Unidos. Mientras tanto, China advierte que obligar a las compañías a enviar los puestos de vuelta a Estados Unidos solo beneficiaría al gigante asiático. Estamos hablando de un acto simbólico o del regreso del poderío manufacturero de Estados Unidos. Fue una de sus promesas de campaña. El presidente electo Donald Trump dijo que al llegar a la Casa Blanca, creará las condiciones necesarias para que las empresas estadounidenses no eliminen empleos o se los lleven al extranjero, sino que se queden en casa. También advirtió que por las buenas o por las malas, haría que las empresas que tienen operaciones en el exterior regresen esos puestos a territorio nacional. Y aunque todavía no llega a la Casa Blanca, Trump ya dio el primer paso en esa dirección. En un evento que parecía de campaña, Trump viajó a una planta en Indianápolis para anunciar un pacto con Carrier, una ensambladora de aires acondicionados y sistemas de calefacción. Bajo el acuerdo, Carrier mantendrá unos mil empleos en Indianápolis a cambio de recibir unos siete millones de dólares en incentivos durante los próximos diez años. Esta cantidad es sólo una fracción de los sesenta y cinco millones de dólares que se calcula Carrier hubiera ahorrado si hubiera trasladado esos empleos a México. Sin embargo, Carrier también recibirá medio millón de dólares al año en reembolsos de impuestos, mientras que mantenga un total de mil sesenta y nueve posiciones, mil sesenta y nueve en el estado de Indiana. Y bien, la pregunta es ahora, ¿realmente vale la pena darle créditos tributarios a una compañía para que no reubique sus instalaciones? ¿Y funciona realmente esta estrategia en una economía globalizada? Esto es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Isaac Cohen, presidente de Inverway LLC y exdirector de Derechos Económicos de la ONU, que nos acompaña en vivo desde Washington. Isaac, gracias por estar con nosotros. Como siempre, bienvenido al programa. Encantado, Rafael. Muy buenas noches. Repito la pregunta, ¿realmente se puede reactivar la industria manufacturera de un país cuando un presidente interviene de la forma como lo hizo Donald Trump el día de hoy, Isaac? Bueno, la razón por la cual las empresas se han ido a operar en otros países es porque es la única manera como pueden competir internacionalmente contra otras economías, contra otros países. Y yo creo que si van a empezar a traer empleos de afuera, habría que empezar por las empresas del señor Trump. Porque su hija, por ejemplo, hace productos en China y las corbatas que el señor Trump vende son hechas en México. Entonces, yo creo que hay una ambigüedad en todo esto. Las empresas tienen que encontrar la manera de ser más competitivas porque si no, no logran sobrevivir. Entonces, lo que hay que hacer es en vez de estarle dando subsidios a las empresas, tal vez lo mejor sería darle a los trabajadores ayuda para que se reacondicionen a un... que se ajusten a una nueva economía. Pero yo creo que estar fomentando este tipo de subsidios para que las empresas se queden acá, pues en primer lugar tendrían que ser muchas las que reciban los subsidios y probablemente algunas de ellas serían las propias empresas del señor Trump. Es un punto excelente ese último que haces, Isaac, porque precisamente muchos inversionistas han expresado esa preocupación. Bueno, si empezamos con una empresa, después seguiría otra y otra y entonces se hace un cuento de nunca terminar y después vamos a tener una ola de empresas que van a amenazar al país con irse si no reciben los mismos beneficios tributarios que está recibiendo Carrier. ¿Consideras tú que es una preocupación válida o están exagerando? No, efectivamente, porque yo creo que por eso el subsidio debería ser para los trabajadores que salen perjudicados con estas operaciones. Pero tratar de que las empresas regresen esos empleos, lo que pasa es que lo que va a pasar es que probablemente van a regresar, pero los productos que van a fabricar van a ser más caros. Entonces, quienes vamos a terminar subsidiando a esas empresas somos los consumidores que vamos a pagar precios más caros por esos aires acondicionados, por esos autos, por esas corbatas que van a resultar siendo más caras. Entonces, hay un problema porque el consumidor se ha beneficiado del hecho de que estas empresas puedan producir productos más baratos. Ahora, hay un punto muy importante aquí, Isaac, porque es importante hablar de los números para poner esto en perspectiva. Estamos hablando de 1.069 empleos que me imagino que son importantes para un sector de Indianapolis, pero en el mundo laboral de Estados Unidos y en el mundo global realmente ni siquiera llegan a ser una gota en la cubeta. Entonces, vaya, ¿cómo se justifica hacer esta movida cuando la cantidad de empleos de la que estamos hablando realmente es modesta en el mejor de los casos, no? Bueno, ese es el precio que se paga por el proteccionismo, porque lo que se va a hacer es que se le va a pedir a todo el mundo que pague más caro los productos de esas empresas para proteger a mil trabajadores de una empresa. Y yo creo que eso sí que es injusto, porque ahora resulta de que el consumidor va a ser el que va a tener que terminar subsidiando toda la operación, y eso no es correcto. Por eso creo yo que más importantes serían programas para apoyar a los trabajadores que se queden desplazados. Por ejemplo, si un trabajador pierde su seguro médico porque se lo daba la empresa y perdió su empleo, hay que darle un subsidio para que mantenga su seguro médico. Eso es legítimo. Hay que ayudar a ese trabajador a que se entrene mejor para poder tener un mejor empleo. Ese creo yo que es la solución. Pero subsidiar a las empresas, quienes las vamos a subsidiar vamos a ser los consumidores. Ahora, Isaac, hay un punto también que me llama la atención y preparándome para esta entrevista y para platicar contigo, estaba viendo que Donald Trump realmente no está haciendo historia con lo que sucedió hoy. Ya ha habido otros presidentes que toman acciones proteccionistas y uno que me llamó mucho la atención, para serte honesto, porque estamos hablando de persuasiones políticas muy distintas, fue John F. Kennedy en el año 1962 cuando lanzó toda una campaña en contra de la industria del acero para que no subieran los precios. Entonces, vaya, no es la primera vez, pero si la historia puede ser un indicador de esto, los precios del acero realmente no se mantuvieron bajos como quería el presidente por mucho tiempo. ¿Cómo interpretas esta comparación histórica, Isaac? Bueno, yo creo que eso es efectivamente, es la intervención del Estado para proteger a un sector, a una industria o a una rama de la industria que termina siendo una aventura costosa, por una parte, y muy perjudicial para el consumo. Porque ahora pagamos, por ejemplo, precios muy baratos por los autos. ¿Por qué? Porque las empresas de Estados Unidos tienen que competir contra Japón, contra Europa, contra Alemania, contra Corea, en fin, con productores muy eficientes que logran producir autos a precios muy bajos. ¿Y cómo se hace eso? La única manera como se puede hacer eso es teniendo un arreglo que le permita a la empresa, por ejemplo, hacer una parte del auto en México, traerla acá a Estados Unidos, armarla acá, y de esa manera tener un producto más barato. Ese es el origen, por cierto, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es salvar a la industria automovilística de Estados Unidos de la competencia japonesa, lo que llevó a la creación de ese tratado. Entonces nos estamos olvidando de muchas cosas. Nos queda poco tiempo, pero no me quiero despedir de ti sin preguntarte sobre la posición de China. Y lo que está diciendo China es, si hace Estados Unidos lo que está planeando el presidente hacer, eso nos ayuda a nosotros, porque hace que empresas como Apple se vuelvan menos competitivas y las empresas de comunicación chinas se vuelvan más competitivas porque van a estar efectivamente utilizando la mano de obra barata de China. ¿Cómo interpretas este punto? Efectivamente, Rafael, eso es. Y el presidente de China, en la reunión última de Lima-Perú, del grupo de Asia-Pacífico, lo que dijo es que China ahora es el principal partidario del libre comercio. Al volverse Estados Unidos proteccionista, el liderazgo en materia del libre comercio lo va a tener China. Entonces es cederle el terreno, un terreno que Estados Unidos se lo ha ganado porque legítimamente esta es la economía más grande del mundo y este es el mercado más grande del mundo. Y todos quieren comprar y vender acá. Pero si esta economía se cierra, lo que pasa es que vamos a perjudicar a la economía mundial, vamos a perjudicar a los consumidores de Estados Unidos y muy probablemente China llene el vacío que va a dejar Estados Unidos en el mundo. Isaac Cohen, presidente de Inverway LLC y exdirector de Derechos Económicos de la ONU, nos acompañamos en vivo desde Washington. Gracias, como siempre. En el número 5, Donald Trump, en su primera comparecencia pública desde las elecciones, el presidente electo de Estados Unidos puso su experiencia empresarial en práctica, sus promesas amenazando a compañías de Estados Unidos que quieran mover sus plantas de producción a otros países. Trump dijo que las empresas que se van serán sujetas a pagos de tarifas altas sobre sus importaciones. El presidente electo hizo el anuncio desde la pananta Carrier, una empresa de aires acondicionados, que Trump afirma que logró convencer de mantener mil puestos de trabajo en Estados Unidos, puestos que estaban listos para ser trasladados a México, precisamente a Monterrey. Esto sería en febrero, pero la operación se echó atrás. Hablemos de otras noticias, hablemos de lo que ocurre en Estados Unidos, los incendios forestales en Tennessee. Hasta ahora, las autoridades confirman por lo menos siete muertes luego de los incendios. Están intentando identificar los cadáveres de las víctimas para notificar a sus familiares. Esto según los representantes del condado de Sevier, en donde se dieron, dicen las autoridades, hasta ahora son adultas las siete víctimas de este incendio que lleva más de 15 mil acres consumidas en el área vacacional del este de Tennessee. Más de 700 edificios han recibido daños considerables en este desastre natural en el que las autoridades avanzan para tratar de contenerlo en medio de difíciles condiciones climáticas en algunos estados de Estados Unidos. Y una de las promesas de Donald Trump es eliminar, derogar, la reforma de salud conocida como Obamacare. ¿Qué quieren los estadounidenses y qué quieren los casi 20 millones de personas que se han acogido a un plan médico a través de esta ley? Pues una nueva encuesta muestra que el 49% quiere que Donald Trump y el Congreso amplíen Obamacare en vez de derogarla, dicen, y que la siguen implementando como está. Otro 26% la quiere derogada y un 17% la quiere modificada. Trump y líderes congresionales han dicho que van a estar listos a partir del 20 de enero para derogar esta ley, aunque conservarían partes claves de lo que hasta el momento es este intento para garantizar el acceso a la salud en Estados Unidos, que es diferente a países como Canadá o países de la Unión Europea en donde está garantizado o también aquí, por ejemplo, el sistema médico en Cuba. La relación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo tensa y el Congreso, por amplia mayoría, decidió mantener en pie rigurosas sanciones en contra de ese gobierno para garantizar que no se incumpla el acuerdo nuclear entre ese país y Estados Unidos. La extensión de 10 años pasó por 99 a 0 entre 100 senadores. La Cámara lo había pasado por 419 a 1 y este proyecto será enviado al presidente Obama quien no ha confirmado si lo derogará, si aplicará el poder de veto o no. Dice el comunicado que extender las sanciones contra Irán es una parte importante para impedir que Irán desarrolle un programa nuclear, algo que está contenido en el acuerdo alcanzado por el presidente Obama y su gobierno con el gobierno de Irán con la participación de otras potencias europeas. Nos vamos a la... Y hablemos de lo que se conoce hoy, de este proceso de transición en Estados Unidos. CNN y a través de fuentes está informando que el próximo secretario de defensa, por lo menos la intención de Donald Trump es que su secretario de defensa sea en un general retirado de la infantería de Marina, un general muy respetado, James Mattis, conocido como Mad Dog o perro loco o rabioso, quien tuvo una importante presencia en Irak, quien refutó la declaración de Donald Trump diciendo que el ahogamiento simulado podría ser utilizado en caso de ser requerido. Mattis dice no, la tortura no funciona. Mattis, quien pasó 44 años en la infantería de Marina, llegó al máximo rango, las cuatro estrellas en Estados Unidos, pero para poder ser secretario de defensa tendría que recibir una dispensa del congreso porque existe legislación que impide que los militares en uso de retiro ingresen a cargos de este rango después de cierto hasta después de cierto periodo que Mattis aún no ha cumplido alguien respetado uno de los generales que Donald Trump había dicho no sabe de lo que están hablando pero que ahora sería su secretario de defensa y ese anuncio por lo menos esa noticia se da en medio de la conformación del gabinete de Donald Trump del anuncio que hizo sobre una planta en Indiana de fabricación de aéreas acondicionados. Vámonos a Washington con Yone Molinares quien nos cuente qué pasó hoy en la transición presidencial. Hola Juan Carlos, el presidente electo Donald Trump llegó a Indianápolis a hacer oficial un acuerdo con el cual una compañía Carrier va a mantener mil empleados en el estado de Indiana y no trasladar la planta a México como inicialmente había dicho por lo menos mil empleos se van a salvar y eso fue parte de lo que dijo Donald Trump. Seis de cada ocho empresas de aéreas acondicionados están ubicadas en México seis de cada ocho y 80% de la cadena de suministros está en México 80% está ubicado en México y no lo aceptaremos más no dejaremos que suceda nos gusta México pensamos que son excelentes estuve ahí con el presidente de México hace tres meses un hombre excelente pero tenemos tener un cambio ya no recibimos nada en Afta es un desastre total Carrier va a recibir siete millones de dólares en incentivos estatales por los próximos diez años y para algunos como el senador Bernie Sanders esto es peligroso porque puede sentar un precedente para que otras compañías hagan lo mismo amenazar con salir del país para recibir dinero del gobierno federal Juan Carlos ahí tienen ustedes sigue la conformación sigue la transición de poder y ya les habíamos dicho que Wilbur Ross un multimillonario fue escogido por Donald Trump para ser su secretario de comercio y decimos escogido y será designado pero lo tiene que confirmar el congreso pero precisamente la noche de elecciones en nuestra cobertura de voto latino dos mil dieciséis nuestro colega Gustavo Valdés conversó con Ross esto fue lo que le dijo hay acuerdos de libre comercio y hay acuerdos de libre comercio estúpidos no se opone al comercio sino se opone a los malos acuerdos por ejemplo Hillary Clinton votó en contra del acuerdo de libre comercio centroamericano y ese era uno de los mejores es decir eso tendríamos un superávit de más de cuatro mil millones de dólares y ella votó en contra de ese el que votó a favor tenemos un déficit ella realmente no puede distinguir un buen acuerdo de libre comercio vídeos y noticias del mundo no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube y darle me gusta en nuestra página de facebook de libre comercio Gracias.